Amor, 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 y esto es sensación mover, gozalo mami. Y he quedado de repente absolutamente cubierta de llanto y totalmente a la deriva sin nada de nada fuera de tu vida y ni siquiera me enteras de tu acelerada y tu es la decisión. Y nada, no me dices nada, solo me dirás esto es un adiós, entonces que el amor no llenas a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, me has vuelto a la cara y me desplazas y estoy sola con mi soledad, sola sin tu compañía, sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos, pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad, y he quedado de repente absolutamente cubierta de llanto y totalmente a la deriva sin nada de nada fuera de tu vida y ni siquiera me enteras de tu acelerada y tu es la decisión. Y nada, no me dices nada, solo me dirás esto es un adiós, y nada, solo me dices nada, solo me dices nada, solo me dices nada, pero tú ya no me escuchas, te has vuelto a la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía, sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola sin mis sentimientos, pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo. Sola con mi soledad, sola sin tus manos, queriéndome al pesar de tu olvido con tanto gracia me falta tú tú seguirás siendo mío solita, solita que se escuchen los aplausos ahí que estamos gozando